Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra es una historia llena de capítulos gloriosos y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro que alcanza ya su novena edición y que puede usted conseguir entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Se trata de un libro importante porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos y a veces olvidados de nuestra historia. La pandemia del coronavirus ha tenido un efecto demoledor sobre la crisis económica que sufrimos, pero también ha puesto de manifiesto cómo algunos gobiernos con sus medidas han minimizado los efectos de la misma, mientras que otros los han empeorado. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por ejemplo, ha sido incapaz de encontrar fórmulas para aliviar la dramática situación. Tenemos ya más de 4 millones de parados registrados, 900.000 trabajadores en un ERTE, miles de negocios cerrados y todavía no se han concretado ayudas directas. La situación general del país contrasta con la de Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, combinando medidas de prevención de contagios, pero sin paralizar la actividad económica, ha demostrado que es posible paliar en gran medida esos efectos. La comunidad ha crecido un 4,4% en el cuatro trimestre, una cifra que multiplica por 11 el crecimiento medio nacional. Desde que en septiembre el gobierno de España cediera el mando de gestión del COVID-19 a las comunidades autónomas, Madrid ha sido la región que más empleo ha creado. Si tenemos en cuenta la variación de la afiliación y el descenso de los ERTE, Madrid ha generado más de 82.000 puestos de trabajo frente a los 183.000 que se han destruido en el conjunto de España. La presidenta madrileña siempre ha defendido que mantener los negocios abiertos, aplicando las adecuadas medidas sanitarias y apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, es la mejor manera de no paralizar la actividad económica. Defiende la dignidad de los empresarios para crear su propio empleo, sin tener que verse abocados a unas subvenciones siempre insuficientes. No puede ser que el sector público remeta contra el privado sin informes y bueno, yo ya te llegaré y te subvencionaré. Es que la gente tiene dignidad, la gente no quiere que le cierre sus negocios, que les corte su vida y que luego les des algo. Es que la gente tiene su proyecto, su empresa, es un autónomo, es un comerciante, es una persona que ha resgada su patrimonio, quiere su vida. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Sin duda, las medidas aplicadas por Isabel Díaz Ayuso de contener los contagios, pero sin paralizar la actividad económica, se han demostrado más eficientes que esas imposiciones y cerrojazos que decretaba el gobierno central, ¿no? Bueno, claramente, en el mundo, en los países asiáticos, en los países líderes de la Unión Europea, hemos visto cómo las medidas de contención simples, efectivas y serias, que combinan el respeto a la actividad económica y mantener el tejido empresarial, han sido la clave, gestionar la pandemia. Estamos teniendo problemas de sonido, don Daniel, en ocasiones se entrecorta. Adelante, a ver si podemos mantener esa comunicación en condiciones. ¿Mejor ahora? A ver, a ver, adelante. Sí. Sí, sí, le estábamos escuchando. Nos estaba hablando de esas medidas que aplicaba el gobierno de Madrid, que se han demostrado más eficientes que los cerrojazos impuestos por el gobierno. Uno de los líderes, lo que están reflejando, es que mejora la gestión de la epidemia y también de la economía, el llevar a cabo medidas sencillas, simples, para contener la pandemia, mientras se mantiene el tejido empresarial. El año pasado, Irlanda creció un 3% y estamos viendo como países como Holanda, países de Asia, etcétera, más de 50 países en el mundo, manteniendo el tejido empresarial y manteniendo la actividad económica, además de dar medidas serias, sencillas y efectivas para gestionar la pandemia, lo han hecho mucho mejor. ¿Qué es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid? Pues exactamente lo mismo que los países líderes. En vez de encerrarse en una visión ideológica y antiempresarial, como es la que ha llevado a cabo el gobierno de España, y dedicarse a cerrar la actividad económica de cualquier manera, sin ningún tipo de apoyo y, además, dejando absolutamente devastado el tejido empresarial, lo que se ha hecho ha sido gestionar una pandemia con medidas en las que se hace todo lo posible para preservar la sanidad y la salud y, a la vez, el tejido empresarial y la economía. Don Daniel, la semana pasada, Isabel Díaz Ayuso convocaba elecciones para el próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y lo hacía cerrando su declaración con esta frase. Que sea la voluntad de los madrileños, mantení su destino. Asumo todo lo que está por venir y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. La frase de la presidenta nos evoca clarísimamente el título de su libro, ese de libertad o igualdad, que ya todo un éxito, y del que supongo, sin lugar a dudas, que tendrán ocasión de comentar el próximo miércoles en la Fundación Rafael del Pino, cuando usted y Yanis Varoufakis se encuentren para hablar de cómo debe ser un mundo justo y una economía ideal. Sin lugar a dudas, acabará hablando justamente de eso, ¿no?, de lo que es intervencionismo frente al liberalismo. No, totalmente. O sea, socialismo o libertad es una frase absolutamente clave, porque el socialismo no tiene como objetivo ni el progreso, ni el crecimiento, ni el empleo. Tiene como objetivo el control y siempre utiliza los mecanismos de la sociedad civil y los mecanismos democráticos para tomar el poder, incluso para tomar el poder, como ha intentado en Murcia, utilizando cualquier subterfugio de despacho antes que una votación y, además, hacer luego lo que está llevando a cabo punto por punto Sánchez e Iglesias, que es, primero, utilizar la propaganda, después, utilizar la falsedad en los datos y, tercero, utilizar la represión e intentar tomar el poder de cualquier manera. Entonces, cuando se habla de socialismo o libertad, no es una exageración. Es socialismo o libertad porque el socialismo siempre es contra la libertad. Pues estoy convencido de que será de lo más entretenido ver cómo usted defiende esas tesis frente a las del señor Varoufakis el próximo miércoles. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablábamos de economía y tú querías responder alguna cosa que había dicho Graciano. Bueno, primero, la Organización Territorial de España se organiza en comunidades autónomas. Si también te la quieres apuntar. Con lo cual, la gestión de las comunidades autónomas en la sanidad, que está transferida, las están gestionando las comunidades autónomas. No, perdona. Referente. Y en la primera parte de la pandemia, ¿no? Siempre. Mando único. Se han disuelto las autonomías. Mando único, pero mando. Se han disuelto y se les ha quitado las competencias. Espera un segundo. Pues se ha publicado. Hace un año, o sea... Hay un decreto publicado, o sea... ¿En serio? ¿Quién mandaba en sanidad cuando el Estado de Arácteo...? ¿Pero que las competencias no? No, no, respóndeme. No, pero que hay una ley orgánica. ¿Quién toma el mando único? ¿Hay mando único o no? Mando único sí, pero no se suspenden las competencias. Pero hombre, ya lo sé. Artículo 14 de la ley de sanidad pública. Oiga, que no. Me leo los periódicos. No, leasé la Constitución. Es más. Y leasé que no se ha cambiado las leyes. ¿Hubo mando único o no? Sí, pero las transferencias no están anuladas. No más preguntas, señoría. Vale. No hay más preguntas en el sentido. No más preguntas. ¿De verdad este es el debate que queremos mantener? Sí, no. ¿De verdad es este? No, para nada. Bien, pues entonces vayamos al grano, como decía el dermatólogo. ¿De verdad es que no se ha cambiado todo esa cantidad de números que has dado? ¿Qué son ciertos? Bueno, claro. Claro. No sé si sabes que Sánchez ganó las elecciones en el 2019. ¿Quién? Pero, señor Sánchez, por si le suena también. Sí, sí. Sí, el poder con una gestión, una pandemia mundial que ha matado todas las economías en todo el mundo. Pero el Partido Popular tuvo dos legislaturas, una con mayoría absoluta, en la cual podía haber cambiado también el modelo económico del país. Para que no dependiéramos, es decir, que nuestra cesta económica no estuviera únicamente… ¿En qué año? ¿En el 2011? Si estamos en quiebra. Pero… Si estamos en quiebra. Señor, que las comunidades autónomas también tenían facturitas ahí guardadas y que las gestionaban ellas, que había que rescatar esas comunidades autónomas. Ya has equivocado. Yo no jamás voy a utilizar el votafumero a favor de Rajoy. Por el Partido Popular. Con lo cual, tuvieron dos legislaturas para cambiar el modelo económico, en el cual estaba enfocado al ladrillo y turismo. En una pandemia en la cual la movilidad está tocada y, además, una en la que solo sea ladrillo, pues evidente que España iba a ser de los primeros países en que la pandemia le iba a tocar más. Pero si es que eliminadiza el ladrillo el zapatero. Que no te enteras. Le estoy diciendo que podía cambiar el modelo económico. Y si quieres, después del zapatero, le digo también quién liberalizó el suelo. ¿Quién? No lo sabe el señor Aznar. Entonces, si nos ponemos a mirar para atrás, para atrás, seguimos. Bueno, lo que quiero decir es que... Seguimos avanzando. Yo lo que te he dicho es que es un tema que me interesa mucho desde el punto de vista político, porque lo otro nos lleva a discusiones. Por cierto, yo voy a ir a escuchar a Varoufakis, después del éxito extraordinario que tuvo en Grecia, y cómo se compadece lo que piensa, que esta es una de las cosas que a mí me saca de quicio en los políticos. En los políticos y en los periodistas y en todo Dios. No vivir como se dice. Él vive como Dios. Será interesante comprobar cómo Varoufakis defiende ese comunismo frente al liberalismo. No, no, y cómo vive. No, señor Lacalle. Bueno, pero a lo que voy. Espera un segundo. Vamos a ver, que sí que me interesaba una cosa. Para el tema de los estilos. Yo he dicho que las grandes potencias democráticas del mundo, y las que más progresan, donde más libertad hay, donde más riqueza para poder distribuir, es donde gobierna el centro derecha, el centro izquierda, o los dos a la vez, como Alemania. Pero aquí, el 9 de febrero miércoles, oí una cosa que me abrieron las carnes en sede parlamentaria, en la sesión de control al gobierno. Cuando se levanta don Pedro Sánchez y Pérez Castejón, y dirigiéndose al señor Abascal, le dijo, he ahí un hombre consentido del Estado. Eso se lo dijo, y se lo ha vuelto a repetir. ¿Y sabes por qué? Porque le dio la llave para controlar los 140.000 millones de euros. Y eso es una de las cosas que ahora dice el señor Abascal que se arrepiente, porque no conocía el informe del Consejo de Estado. Oiga, al Congreso, señora Abascal, hay que ir leído. A los presupuestos, para esa llamada y esa pulserita de España, cuando se necesitan esas ayudas a las colas del hambre que usted decía, esos presupuestos se necesitaban ya, y ya estaban tardando. A las colas del hambre, si lo dan tantas. Bueno, hombre, me está diciendo los datos de parados, de colas del hambre, y usted estaba diciendo que se votaran en contra de esas ayudas de la Unión Europea. Pero, Ana, y te voy a terminar, porque luego, como ya le conozco, no te voy a dejar acabar, ¿o qué? Mira, vamos a ver, hoy la noticia es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que tiene todo el derecho, y lo tengo a cierto aprecio personal, se hace comunista cuando el muro ya había caído. ¿Sí? Bien. Combate a Franco cuando llevaba 35 años muerto. Y hace un partido para combatir la transición cuando la transición se había hecho. No hay más preguntas, señoría. Señor Dolanto. Bueno, hablando de la economía de Madrid, el último trimestre, hablando de lo que estaba a la calle diciendo, el último trimestre de año es el cuarto, Madrid está subiendo un 4,4, pero así como tú no puedes decir, en general, es que todos hemos hundido ya, pero es que de la OCDE somos el país que más ha bajado y el que más tiempo está dando en remontar. Es que en otros países se están creando empresas, Italia, Francia y tal, y en España siguen destruyendo. Es que, por eso te digo, es que es la comparativa muchas veces, porque un dato, tú dices, el Santander ha ganado mil millones. Lo dice la OCDE. Y dices, la bomba. Pero es que hay que compararlo. Entonces, por ejemplo, Madrid, lo que estás usando de Madrid, mientras que Madrid subió un 4,4, ¿vale? La media nacional era 0,4, pero es que el país vasco solo subió un 0,5, Cataluña bajó un 0,5 y Andalucía un 0,3. Entonces, tenemos que darnos cuenta, insisto, todo el mundo puede cometer errores, tanto con la pandemia como con la pandemia. Yo entiendo que todos los países han cometido errores, pero a mí lo que mejoraba es que me engañen, que es lo que ha pasado aquí con datos. Entonces, perdona que te haga, es que, vamos a ver, es que hasta los muertos, te recuerdo que con los 27.000 muertos hemos estado medio año. Cuando el MOMO, que es la monitorización de mortalidad, te daba 50 y 60 que se dijeron aquí. Cuando el INE, hace una semana, hablaba ya de más de 100.000. Entonces, que yo entiendo los fallos, pero vamos a no engañar, no decir tontería. A ver si tienes todos los datos. Necesitarás una prueba para saber que han muerto de COVID. Hombre, accidente de coche, como dijo Simón. No, no, pero en un MOMO se contabilizan todos. Exacto, pero no se sabe de qué. Pero tú los estás contabilizando, también estás engañando. No, 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 es que el MOMO te decía 60.000 y nosotros le decíamos 27.000. Y cuando le preguntaban en todas las ruedas de prensa, o los ganó presidente. No, pero escúchame, mentir a veces es callar también. Cuando en todas las ruedas de prensa a Sánchez le preguntan, por ejemplo, Reuters, Belén, Carré, todas las ruedas de prensa, tienes datos, tienes datos, tienes datos, hasta Fernando Garea, que precisamente no es que sea. Pues si no había ni para hacer pruebas. Pero ¿cómo no va a tener los datos? O sea, no te recordas que son unos inútiles. ¿Recuerdas que no había para hacer pruebas, ni siquiera para hacer las pruebas, no había para las personas enfermas? Si tú eres un médico y tienes los síntomas, vamos a ver, es que todo esto es muy profundo. Tú tienes los muertos, tienes síntomas de COVID, tienes síntomas de COVID, y tú no pones que es muerto de COVID, claro. Se contabilizaron los que tenían, efectivamente, los que murían en aquellas épocas con esos síntomas. Pero de todas las maneras, aunque tú estás incluyendo a todos, te interesa llevarlo a todos, cuando estamos diciendo que sin esa... Pero vamos a ver, tú dices, es que todos los países han bajado. No, pero compara con con bajo los demás datos. El paro, ¿cómo está el paro? Pero eso no lo gana Grecia, y Grecia tarda en dar los resultados año olímpico, van cada cuatro años dando datos, pero no es verdad. Andrés, por eso estaba diciendo que no se ha cambiado el modelo productivo, y estás comprando con países, el que tiene un tejido industrial, el hombre, y en España no. Pero si se evitó que los hombres de negro llegaran. Zapatero con el planeta, recuerdo lo que hizo. ¿Cómo estaba la economía española? Pues del 7 al 8, con la prima de riesgo, en 600, cuando ya a partir de 200 es la bomba. Que fue una crisis internacional, sí, pero que una crisis internacional se puede hacer bien, mal o regular. Pero te digo que yo entiendo los errores, que entiendo que la epidemia nos ha jorobado a todos. Al turismo de todos lados, a la economía de todos lados. Por ejemplo, ayudas directas, lo del viernes pasado. Que me hagas las ayudas directas un año después. ¿Te recuerda Alemania? El 70% de lo que han dejado de ingresar las empresas pymes y tal, se los han dado. Italia, el 60%. Menos mal que ha llegado. Pero coño, has tardado un año en llegar. Pero has tenido, ha tardado un año con la ayuda europea. Pero tienes la fortaleza de Alemania, tienes el tejido industrial y el producto interior brutal. Entonces hagamos con Garzón, pero que tiene que ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, que no tiene que ver. Lleva razón, es mejor gastarte 50 y 3 millones en Plus Ultra que 100 en el Zendal. No, pero tendrás que saber. Es mejor gastarte 50 millones en un estudio del Niño de Rejón para ver si podemos trabajar 4 días a la semana que construir medio Zendal. Es que si comparamos, es lo que te he dicho que es que es mejor no comparar, porque como comparemos... No, y aparte, tú estás dando datos que además es el arrastre de la capitalidad de Madrid, con lo cual es fácil que Madrid crezca porque sigue siendo la capital de España. Ah, es verdad, que no tiene puerto, por ejemplo, con lo cual no tiene los centros de un puerto. Ah, no tiene... ¿Tiene puerto Madrid, Madrid, tiene mar? No, pero tiene un puerto maravilloso que funciona como si tuviera mar. O sea, la capitalidad de España siempre va a tener un arrastre económico que no lo va a tener ninguna otra capitalidad. Barcelona no va a tener que ser cuarto de... Si viene en empresa, sí, si no, lo mismo va a dar. Sí, pero viene. Alcobendas. Joder, pero viene porque viene. Viene por la capitalidad española. Pero no solo por eso. Alcobendas, que no es la capital, Alcobendas, que ahora está gobernado por Podemos. Es la capitalidad, es la capitalidad. Alcobendas, Ciudadanos y PSOE, se turnan cada dos años. Es la tercera después de Madrid y Barcelona en números de empresas internacionales que están allí con la sede fiscal. ¿Por qué? Porque quitaron la tributación, adaptaron la tributación a los impuestos de cada empresa que pueda pagar. Y entonces las empresas no son tontas. Claro, la capitalidad más dumping fiscal... Alcobendas es la capital de España. No es un domingo fiscal. Ah, no. Alcobendas está fuera de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la ciudad, ¿no? No, pero la legislación es para toda la Comunidad de Madrid. Perdón, los impuestos municipales también son los de Alcobendas que ponen ahí. No, pero los comunitarios sí. Bueno, pero la tributación, ¿no? Pero los comunitarios sí. Este debate no tiene mucho mayor sentido. Bueno, estábamos hablando de que... Ah, bueno, de Ayuso. Yo me imagino que Doña Ana considera que la gestión de Ayuso no es la que ha ayudado a mantener la economía. Aquí apuntábamos el hecho de que, a diferencia de otras comunidades, donde se ordenó el cerro de comercios, como en Cataluña, que 40 días estuvo en todos los restaurantes cerrados, y una serie que cuando abrieron fue con muchas limitaciones, aquí se ha procurado mantener la actividad abierta y eso ha permitido que los comerciantes hayan podido funcionar mejor. Podían funcionar, pero también con una alta tasa, Madrid lidera, la capital es la zona donde más muertos por COVID hay. Sí, pero como usted ha dicho, por la capitalidad, por el número de habitantes y todo eso. Claro, pero por la dimensión y por las políticas que ha llevado. Como usted ha visto, esas medidas económicas hicieron que bajara el índice de contagios. Estos van variando todos los días, efectivamente un día puede estar más alto que otro, pero van bajando los índices, están mucho más altos en otras comunidades donde sí han hecho cerrojazos. Entonces, con lo cual, estamos buscando ese equilibrio. No, la más alta mortalidad es la más alta. Mortalidad por poco, está por encima de Cataluña por muy poco, y es verdad que ni ciencia está por encima. Pero yo lo que creo que se ha sabido combinar… Ciencia y mortalidad. Bueno, que te he cortado. Yo creo que, en fin, por lo menos en mi época se estudiaba la lógica de San Agustín, que decía que frente a hechos no caben argumentos. Entonces, estamos hablando, digamos, de la economía. Yo no soy de los que digo que hay una conspiración judeo-mazónica, que Sánchez es no sé qué, ganó las elecciones, formó un gobierno legítimo, que se ha pasado en muchísimas cosas, y perfecto, hasta ahí podíamos llegar. Ahora, la gestión económica es un puñetero desastre, porque no les interesa, porque les interesa el bracerillo de Murcia, de Iglesias, de Inel Tero, el 8M, etc. Pero es que los hechos son los informes de la OCDE. Y ahora hay una cosa que sí que me interesa, y me duele, además como español y como ciudadano de este país, contribuyente neto y nato, no como otros, que es la siguiente. Los 140.000 millones no van a llegar si no hay reformas. Se lo han dicho por activa y por pasiva. Se lo han dicho las tres señoras, que ya sé que no son del PP, del Partido Popular Europeo, la señora Merkel, la señora Lagarde y la señora van der Leyen, y tal cual. Pero es que ahora, la primera ministra danesa, que es socialdemócrata, socialista, y otros más, que forma parte del núcleo de los llamados austeros, donde el primer ministro va en bicicleta, vive en su apartamento, como la señora Merkel, no como aquí, y no digo que sea solo de Sánchez. Algún día habrá que hacer en este país este debate, o que el ministro se compra las cintas para correr. O sea, cómpratelas que ganas una pasta con tu bolsillo, y vete de vacaciones con tu bolsillo, como hacen todos estos. Entonces, están vendiendo la piel del oso. No se ha presentado ni un solo papel. El cabreo de la ministra Calviño es colosal, y es muy probable que se vaya muy pronto. Pero bueno, la primera reforma es la salida de Pablo Iglesias del gobierno, que eso sin duda agradará bastante a Bruselas. Estamos hablando de esa batalla de Madrid, todo consecuencia del terremoto iniciado en Murcia. ¿Y quién ha sido el principal perdedor de todo eso? Pues justamente el partido que inició ese terremoto. Ciudadanos, Ciudadanos se desangra. Hoy tenía una reunión de su directiva, de su ejecutiva nacional, de máximo nivel, en el que se esperaba quizá la dimisión de Inés Arrimadas. Pero Inés Arrimadas no ha dimitido. Son otros los que están saliendo, huyendo de ese partido. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIO, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Adiós. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que son modificables, pero hay otros que no. Hay algunos sobre los que sí podemos actuar, como el tipo de vida que llevamos, la dieta y si realizamos o no algo de ejercicio físico. Hay una cosa que nos puede ayudar. Dive Colforte de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio que incorpora la coíncima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Dive Colforte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el 91446000. O en su página web, parafarmaciamundonatural.es. El gran perdedor de todo este terremoto político es justamente el partido que lo provocó. Ciudadanos se desangra. La formación ha celebrado esta mañana una reunión de su ejecutiva en la que se abrían todos los escenarios posibles, incluido el de la propia dimisión de Inés Arrimadas. Pero no, no ha dimitido y ha preferido remodelar la dirección. Carlos Cuadrado y José María Espejo abandonan sus responsabilidades, aunque permanecen en la ejecutiva, después de que ayer Fran Herbías, secretario de Organización, anunciase que abandona el partido para irse al PP. Pero no ha sido el único. Toni Cantó también ha abandonado Ciudadanos y su acta en las Cortes Valencianas, descontento porque Inés Arrimadas ha preferido salvar a su ejecutiva en vez de salvar al partido. Ha dicho que Ciudadanos debería ir en coalición con el PP en Madrid. Obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y también quiero decir algo, mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad. Ciudadanos nació como una plataforma cívica en Cataluña en junio de 2005 y se convirtió en partido político en 2006, impulsado por un grupo de intelectuales de izquierdas y constitucionalistas para oponerse al rodillo excluyente del nacionalismo. Nombres como Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Félix de Azúa, Antonio Robles o Albert Boadella Estuvieron en el embrión de lo que sería Ciutadans, un partido nuevo que eligió como cabeza de cartel a un joven abogado de 26 años, Albert Rivera, que pronto alcanzaría gran popularidad, especialmente al aparecer desnudo en la imagen de la campaña para las elecciones autonómicas de 2006. Obtuvieron casi 90.000 votos y se convirtieron en la sexta fuerza política de Cataluña con tres escaños en el Parlamento. Tras tiempos difíciles, sin obtener representación en las generales de 2008 ni en las europeas de 2009, a las que concurrió con la coalición Libertas, encabezada por el abogado Miguel Durán, siguió estancado en sus tres escaños en las catalanas de 2010. En las municipales de 2011 obtuvo 10 concejales, dos de ellos fuera de Cataluña, y en las catalanas de 2012 subió a nueve diputados en el Parlamento, entre los que se encontraba ya Inés Arrimadas. En las europeas de 2014 obtuvo dos eurodiputados. Tras diversos acuerdos con otros partidos, inició su expansión nacional y en las autonómicas de 2015, consiguió escaños en diversos parlamentos regionales, entre ellos nueve en Andalucía, trece en Valencia o diecisiete en Madrid, con Ignacio Aguado a la cabeza. A pesar de haberse autodenominado como de centro izquierda en su segundo congreso, cosechó un nutrido número de votos procedentes de la derecha en las elecciones municipales de 2015 y ese mismo año se convirtió en la segunda fuerza política de Cataluña al colocar veinticinco diputados en el Parlamento, encabezados por Inés Arrimadas. El gran salto de Albert Rivera fue al convertirse en diputado en el Congreso tras conseguir más de tres millones y medio de votos y cuarenta escaños. Y el gran triunfo, pero que a la vez se convirtió en el inicio de su declive, fue convertirse en la fuerza más votada en Cataluña en las autonómicas de 2017. Inés Arrimadas, con más de un millón y cien mil votos, consiguió treinta y seis escaños en el Parlamento, pero ni siquiera intentó la investidura para poco después trasladarse a Madrid para hacer política nacional. Eso provocó que en las autonómicas de 2021, Ciudadanos viese recortada su presencia en el Parlamento a sólo seis escaños, mientras que Vox entraba con once. Vinieron buenos tiempos con una presencia en el Congreso que creció y llegaba hasta los cincuenta y siete escaños en el Congreso de los Diputados. Pero la negativa de Albert Rivera a facilitar la investidura de Pedro Sánchez le castigó en las urnas en 2019, perdiendo cuarenta y siete de sus cincuenta y siete diputados. En 2020, Albert Rivera abandonaba la política y era sustituido por Inés Arrimadas, que tampoco supo definir con claridad cuál era la posición de su partido, con constantes bandazos entre el apoyo y el repudio a los socialistas. Ahora, su último movimiento, traicionar al PP para apoyar al PSOE en una moción de censura en Madrid y los preparativos para hacer lo propio en Madrid, han firmado el acta de defunción de Ciudadanos. Hoy, Inés Arrimadas ha tratado de salvar Ciudadanos, manteniéndose al frente del partido y lo único que ha conseguido es que continúe la sangría. Una de las marchas más sonadas, la de Toni Cantó, que apostaba por el acercamiento al PP, ha sido muy destacada esta misma mañana. Las elecciones en Madrid pueden dar la puntilla al partido que, si no alcanzó 5% de voto, quedaría fuera de la Asamblea Regional. Ignacio Aguado se ha salvado de la quema y permanece al lado de Arrimadas. Se presentará a las primarias para ser candidato en Madrid, pero no es el único. Juan Carlos Bermejo ha dado ya un paso al frente y ha anunciado que se presentará a las primarias de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Bermejo ya se presentó a esas mismas primarias en 2019. Las perdió frente a Ignacio Aguado, pero las impugnó por sospechas de fraude. Ahora vuelve a intentarlo. Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué le lleva a dar este paso? Bueno, vamos a ver. Es que mi compañero Toni lleva razón. Bueno, mi excompañero, por desgracia. El único responsable de que Isabel Díaz Ayuso haya disuelto la Asamblea ha sido Ignacio Aguado y su séquito. Él ha sido el que ha sembrado de combustible todo este año y medio y, bueno, la chispa que lo ha encendido ha sido la moción de Murcia. Pero, claro, yo es que hubiera hecho lo mismo. Piense, don Javier, que Aguado, digamos, primero incumplió el mandato de las urnas, porque las urnas habían dicho que había que hacer un cambio en Madrid, porque ganó claramente el PSOE y había que haber intentado cambiar el gobierno de 30 años del Partido Popular, ¿no?, en Madrid. Dice que, bueno, pues todos conocemos lo que había ocurrido. Y, bueno, no hizo eso. Decidió pactar con el PP. Bueno, pues sí hay que respetarlo. Es decir, tú tienes que ser leal a tu socio y, si no te gusta lo que está haciendo, pues te vas del gobierno y, bueno, el Parlamento ya decidirá qué hacer, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es ponerle palos en las ruedas constantemente a Isabel Díaz Ayuso, que se ha hartado, ¿no?, se ha hartado de tener un socio desleal y, bueno, pues al fin y al cabo se lo ha quitado de en medio en cuanto ha podido y él es el responsable de lo que ha pasado en Madrid. Por lo tanto, bueno, pues tengo que dar el paso porque es que con él, Javier, es imposible llegar al 5% de corte, ¿no? Eso es así de claro, ¿no? Entonces necesitamos una alternativa que al menos consiga que Ciudadanos siga siendo decisivo para que ni el PP ni el PSOE, pues se adueñen, ¿no?, de las instituciones y las fagociten, como siempre hacen. Usted ya se enfrentó a él en las primarias del 2019. Él salió elegido, pero usted llevó el tema a tribunales sospechando que podía haber fraude. ¿No teme que pueda haber alguna sombra o sospecha de pucherazo en una nueva ocasión? Hombre, si la nueva ejecutiva actúa como el Golfo de Herbías, que ahora, pues todos hemos visto lo que ha hecho, hizo en su día, que fue manipular las votaciones en Murcia, en Castilla y León, en Madrid. Por cierto, Javier, eso está en los juzgados y más pronto que tarde, al final, Aguado será imputado. Por lo tanto, yo claro que tengo las sospechas, pero insisto, a lo mejor esta nueva ejecutiva, pues se comporta de forma decente. Si nos dan el censo, si nos permiten hablar con los afiliados y permiten comunicarnos con ellos, pues hombre, tendré que decir que las cosas son más limpias. Si no, pues estaremos más de lo mismo. ¿Qué esperaba usted de la ejecutiva de hoy, sinceramente? ¿La dimisión de Inés Arrimadas? No, yo creo que Inés no debe dimitir, pero sí debería someterse a una moción de confianza. Es decir, que ponga en manos de los militantes, de los afiliados, una moción de confianza para ver que nos explique cuál es su modelo, porque es que no nos lo ha explicado. Es que Inés no nos ha explicado qué está haciendo o cuáles son sus planes. Porque, claro, sabemos que está dando un giro al centro, ¿no? Eso sí lo sabemos, pero bueno, que nos lo explique. Y entonces que se someta a una moción de confianza para ver si queremos que ella sea la que lidere el partido, ¿no? Porque es que, claro, con todo esto que ha ocurrido, primero las elecciones catalanas y ahora todo esto, pues hombre, ella está en entredicho. Bueno, es un hecho que el propio Aguado ha creado una especie de bloque, porque le responsabilizan a Arrimadas de haberles dejado de la noche a la mañana a todo el séquito en el paro. Bueno, imagínese cómo están ahora mismo todos estos personajes. ¿Y qué le parece la marcha de Toni Cantó? Porque da la impresión de que él sí esperaba quizá un movimiento mayor, una dimisión. Cuando ha salido de la Ejecutiva, ha dicho que Inés Arrimadas ha preferido salvarse ella y la Ejecutiva en vez de salvar el partido. A ver, Toni, creo que primero es una mala noticia que Toni deje el partido, porque es una de las personas más importantes que tenemos. Segundo, él, digamos, no estaba conforme con las decisiones que se han tomado. Es decir, que hay miembros de la Ejecutiva que han tenido, digamos, fallos clamorosos, pues bueno, siguen estando dentro de la Ejecutiva Permanente. Y, además, ha incluido en la misma, y lo ha dicho ante los medios, a gente infame en este caso. Bueno, el propio Aguado lo han introducido en la Ejecutiva Permanente. Y Toni ha dicho, como yo, que es el principal culpable del desastre de Madrid, que, vamos, que a dónde íbamos con ese personaje. Por lo tanto, es normal que él diga, yo no voy a formar parte de esta farsa. Y, además, le honra que, además, se dimite y deja el acta de diputado. Con lo cual, pues oye, no tengo más que buenas palabras para decírselo. Pero, efectivamente, como usted dice, da la impresión de que quien ha complicado mucho las cosas es Ignacio Aguado, quien ha estado conspirando, siendo poco leal en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que, sin embargo, ahora parece que le premian, ¿no?, al incorporarle al máximo órgano de dirección. Bueno, yo no sé si es un premio, porque Inés Arrimadas, honestamente, creo que ahora mismo no sabe ni lo que hace. Es una persona que tiene, digamos, buen bagaje parlamentario, tiene buena imagen oratoria, pero no es una persona con experiencia para dirigir una organización como Ciudadanos. Yo creo que ella, ahora mismo, es que no sabe ni lo que quiere. Las primarias de Madrid van a ser determinantes, porque el que gane las primarias va a ser, lógicamente, el que esté en la ejecutiva permanente, porque si Aguado no gana las primarias, pues, lógicamente, tendrá que salir de ahí. Pero, claro, le digo una cosa, y respecto a lo que decía Toni, es que a Aguado se le ha permitido toda esta deslealtad. Es que se ha comportado de forma infame con Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha visto usted acaso a Mañueco o a Moreno Bonilla convocar elecciones? ¿A que no? ¿Por qué? Pues, porque tienen unos socios, pues, bueno, que tendrán sus cosas, pero se fía de ellos. Pero es que Isabel Díaz Ayuso no se fiaba de Aguado. Y, además, Aguado, a mí me consta que él tenía ya, vamos, ganas de ser presidente y que de aquí al verano la moción de censura se iba a producir. O sea, eso está más claro que el agua. Eso estaba en los planes, digamos, de Ciudadanos en Madrid, ¿no? Eran las siguientes. Entonces, bueno, pues, como somos muy torpes en este sentido, pues, al final ella ha sido más inteligente. Y lo más infame de todo de Aguado, fíjese, don Javier, Isabel firmó el decreto de disolución de las cámaras delante de sus narices. Delante de sus narices firmó el decreto. Bueno, pues, este personaje, Aguado, tuvo la indignidad de darle instrucciones al presidente de la Asamblea de Madrid, que es de Ciudadanos, Juan Trinidad, para que interpusieran el recurso contra el decreto de disolución de las cámaras. A sabienda de que él había sido testigo de que Isabel había firmado el papel. Eso sí que es de ser infame. Y, bueno, y la justicia lo ha demostrado. Bueno, y no solo eso, señor Bermejo, fue incluso el portavoz oficial, fue el que salió corriendo del Consejo de Gobierno y casi sin aliento ante las cámaras, dijo, la presidenta ha dimitido, la presidenta ha disuelto la Asamblea, la presidenta ha convocado elecciones. Hablaba en pasado de algo de lo que había sido testigo o curar. Él mismo dio fe de que la presidenta había firmado ese decreto. Sí, sí, sí. Y luego lo que hemos conocido, ¿no? Efectivamente. Señor Bermejo, un último detalle. ¿Tiene posibilidad Ciudadanos de sobrevivir o algo muy grande tiene que pasar para que esto no sea su acta de defunción definitiva? Aún estamos vivos y mientras hay vida hay esperanza. Lo que sí les digo a los militantes de Ciudadanos en Madrid, ya saben quién ha sido el responsable y en sus manos está que tengamos alguna posibilidad de llegar al 5%, Javier, ese 5%. Y con Aguado, desde luego, es metafísicamente imposible que lo consiguemos. Conmigo, pues no lo sé, pero estoy bastante seguro que tendremos más posibilidades. Y si lo logramos, entonces puede que sea, como decía Churchill, el final del principio. Don Juan Carlos Bermejo, candidato a las primarias de Ciudadanos en Madrid. Estaremos muy pendientes de ese proceso electoral. Esperemos que sea limpio y honesto, que no haya sombra de duda como en otros. Y veremos quién es finalmente el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué, Ciudadanos, hace defunción definitiva o últimos exceptores o qué? Yo, es una formación que le tengo cariño, quiero decir. Ha sido una formación simpática para todo el mundo, joven, nueva, fresca. He tenido muy buenas relaciones con el fundador, con Rivera, que quiero recordar precisamente, ahora escuchando todo el lío que hay, que en una conversación entre Madrid y Barcelona en el AVE, me explicó cuando todavía no era nadie lo que quería hacer. Y yo le dije modestamente que tenía algunos años más que él, que había estado de corresponsal por el mundo y que creo que se equivocaba. Porque en el fondo, lo que quería Rivera, porque ya era militante de las nuevas generaciones, había sido militante de las nuevas generaciones. Por cierto, me dejó de hablar un día que yo lo publiqué en el Confidencial, su carnet, una chorrada. Bueno, y me acuerdo que en ese viaje le escuché atentamente cómo quería hacer y tal y cual, porque al final el centro es el mejor espacio político, el más bonito, el más bello, pero el más difícil. UCD, UPyD, en fin, etc. Y yo le dije, mira, lo mismo que tú querías, quería Tony Blair, que era casi trotskista, Mo Moulams y Gordon Brown, que también fue primer ministro, cuando eran estudiantes en Edimburgo. Y luego les cogió, muchachos, ¿vosotros qué queréis hacer? Y cogió a su profesor allí en Edimburgo y les dijo, vamos a hacer la revolución, vamos a asaltar, no sé qué, y tal y tal y tal, vosotros estáis locos. Lo que tenéis que hacer es haceros con el poder en el partido laborista. Y desde ahí, hacéis la revolución, que no la haréis, porque cuando ya estéis en eso, se acabó la broma. Bueno, así lo hicieron y tuvo éxito. Y yo le recordé a Rivera que debería hacer eso, acte con el poder en el Partido Popular, que entonces era una formación extraordinaria, con 800.000 militantes, presencia en toda Europa, en fin, todas esas cosas. Bueno, por eso quería hablar de Rivera, que hoy al fin es el fundador, porque de Bellido Dolfos, de personajes tan deleznables como Aguado, es que no hablo, ¿para qué? Es decir, es un personaje, por lo que conocemos todos los periodistas y tal, y incluso ha tenido una televisión pública a su servicio, una televisión pública a su servicio, cosa inaudita, porque él era el que hacía la escaleta en los informativos, naturalmente para darse votar fumeiro a él y tal. Yo no sé si, es una pena que esto desaparezca o sea, digamos, irrelevante, pero claro, cuando se va, Toni, pues eso ahí, lo de Camelot, ¿no? Fue bello mientras duró. Y les dejo a mis colegas que hablen. A mí también me da mucha pena porque conozco gente dentro y porque estar apuntando, es que hay gente con mucho talento dentro. El Mundo Gal, que le conocéis, bien, Ángel Redondo, que está de concejal de Economía, Ángel Niño, que está de Emprendimiento, Jordi Cañas en Europa, que la hace súper bien. Una diputada por Alicante que lleva temas, que es catedrática de periodismo. Toni Cantora, muy bueno, Begoña Villacís, por ejemplo, estamos hablando de Aguado, de cómo no, o no ha sabido gobernar con, o no ha sabido transmitir el acuerdo, porque yo entiendo, si sabéis más que yo, pero acordaros que aquí hubo alguien que dijo el 25 de mayo presenta una moción de censura y al final no se hizo. O sea, que yo no sé hasta qué punto en verdad se había preparado antes o no. Es cierto que últimamente, como Ciudadanos ha pegado un giro tan grande y a mí me ha descolocado, pues lo mismo ahora sí estaba, pero antes no la tenían preparada y de hecho no la presentaron, que pueden haberla presentado con las historias que ha habido. Entonces, ha habido un ejemplo que es en el ayuntamiento, que sí Begoña con alcalde, y de hecho cuando saltó lo de Murcia, lo primero que hicieron fue salir los dos diciendo oye, oye, que Madrid está bien, que tendrá sus diferencias, obviamente son de dos partidos, pero que están intentando hacerlo lo mejor que pueden y trabajar como un gobierno de coalición. Entonces, ahí me da mucha pena y creo que en España hace falta un partido de centro. Más ahora que el espectro se ha abierto, otra cosa es que al final podemos acabar desapareciendo también, pero hace falta uno de centro, porque las medidas absolutas están muy bien, pero a veces sí que viene bien tener que pactar las cosas, no como está pasando ahora que hay que pactar hasta para ir a comprar papel higiénico o para coger agua, que es absurdo todo, y más cuando son comunistas en un lado con socialistas en otro. Y hay mucha para pactar, y lo sabes tú en el Consejo de Ministros, a veces debe haber como consejo de administración de una junta de vecinos, tiene que ser la bomba. Pero hace falta un partido de centro, hay mucho talento y yo espero sinceramente que no desaparezcan. Bueno, pues este es el resultado de pésimas decisiones estratégicas y bueno, que está Toni Cantó llamando pues a Rivera, Rivera es muy responsable de la situación actual de Ciudadanos, quiso acomerse al Partido Popular y no llegó. O sea, tuvo la posibilidad de ese gobierno con el Partido Socialista, con 180 escaños, una mayoría que había dado cierta estabilidad y él quiso comerse al Partido Popular y ir a unas nuevas elecciones. Entonces, parte de ese desgaste que sufren ahora y que a ver si superan ese 5%, es esas decisiones que al final el votante que se había acercado a Ciudadanos buscaba un partido útil y que realmente vieran que en algún momento ayudaba en unas regiones a echar al Partido Socialista, en otras al Partido Popular, porque llevaban en ese bipartidismo y llevaban muchísimo tiempo. A lo mejor en Andalucía con Susana Díaz y el PSOE, el caso del Partido Popular en Castilla y León, que va para los 40 años, que va gobernando el Partido Popular en León y sin embargo, pues contra su discurso siguieron apoyando a partidos que llevaban muchísimo tiempo en el caso del Partido Popular. Entonces, ir contra su discurso, que venían con esa idea de regeneración y al final no cumplen, pues el votante les va castigando. ¿Huyen de Cataluña para buscar carrera oposición en Madrid? En Cataluña les castigan, pero aquí en Madrid el PSOE les ofreció o bien la comunidad o bien el ayuntamiento, no siendo vicepresidente ni vicealcaldesa, sino o la comunidad o el ayuntamiento y decidieron que no. Pero esa decisión no es del señor Aguado, era decisión de Rivera, que es el que dijo que no, que era su aliado preferente, era el Partido Popular. Y ahora el Partido Popular les ha dejado, les ha dejado y aparte porque la señora Díaz Ayuso... No, no, les está cogiendo, les está cogiendo. Sí, pero Díaz Ayuso estaba deseando escoger esta oportunidad como fuera, porque ahí está, como dice Andrés, el caso del ayuntamiento, que ahí no se ha roto nada. Pero Díaz Ayuso quería estas elecciones y el error estratégico también de Aguado, de no haber visto esto y la otra ha sido muchísimo más rápido, está claro. Pero podía haber hecho esa moción de censura mucho antes de... Los desencuentros han sido constantes. Sí, 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 que ha sido... Es evidente que la relación no era buena. No era buena. A diferencia de lo que pasa en el ayuntamiento, donde todo ha fluido con bastante normalidad y se nota en la química que transmiten los personajes. Pero por eso mismo, si realmente hubiese querido ser presidente, pues haber hecho esa moción, que el Partido Socialista la había apoyado, seguramente. Sí, bueno, pero no era tan fácil porque no hubiera podido salir a la calle. No, sí, habría salido con más de los países. Yo creo que los argumentos a Domine sí son en política importantes, como todo en la vida, como todo en la vida, que no es lo mismo que esté Javier Algarra aquí, dirigiendo esto, que esté un tío que aparezca por ahí. Es decir, yo siempre he tenido la sensación con este Aguado de que era el típico, lo digo con perdón, si hay algunos utilizando el dicho argentino. Es decir, es el típico argentino. ¿En qué sentido? Que hay que comprarle lo que vale y venderle lo que dice que vale. Era, con perdón, o es uno que dirían en mi pueblo, un jebo, un tío que se cree que es de verdad y es un botarate. ¿Por qué? Sus políticas, las cosas que hace son de botarate. Y por cierto, como ha dicho Bermejo, muy poco democrático. Entonces, claro, al final, aunque hubiera sido presidente, al final cita. Y quiero terminar, digo, porque cuando nos vea la gente, para que yo intento que ya no me tomen el número cambiado. Vamos a ver. Efectivamente era un partido nuevo, bonito, guapo, etcétera, etcétera. Pero no explicaron todo. ¿Qué es lo que no explicaron? No explicaron la financiación y el interés del IBEX en apretar las tuercas a Rajoy. ¿Os acordáis con su política económica que hacía Montoro? Bueno, que desde luego Calviño no se hubiera atrevido a hacerla, ni Solves. Y crearon a marchas forzadas un invento para decir, eh, Rajoy sí, pero creyó, igual que Rosa Díez, que detrás de ahí había tres o cuatro empresarios muy conocidos por los demás y además de color verde. Y ahí me quedo. ¿Es el final de Ciudadanos? Pues seguramente sí, porque si no logra superar Madrid, Madrid va a ser demoledor. Daniel. Estoy que si no llegan al 5% y no tienen representación en la Asamblea, entonces sí. Si logran entrar. ¿De función para Ciudadanos? Se lo digo el día 5 de mayo. Vale, así cualquiera hace una porra. Joder, claro. Viene usted con trampas aduceas. Don Graciano Palomo, gracias por acompañarnos. Gracias Andrés Dulanto, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias Ana Ruiz por acompañarnos. Gracias. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros mañana les esperamos nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo, no hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.